Me preocupó la actitud de un ciudadano respecto a la pregunta, pero hay que saber que popularmente cuando se sale a preguntar, y más con una situación como lo del coronavirus, no me da risa, aunque genera risa, la actitud del ciudadano que empezó a hablar de los políticos, de esto, de aquello, y después cuando entran que lo llevan al terreno del coronavirus, lo que dice, está bien, porque es que son muchos, los chinos, eso, es que andamos mal. Debiera de, decía él, debiera de paliar un poco la situación poblacional del virus, pero no, esa no es la idea, la idea es que las naciones, los países, tomen acciones en conjunto incluso, y que se olviden algunas dificultades que hay entre grandes países, para evitar que esto se propague a niveles inaguantables. Bueno, y vamos a saludar a Carolina, que se integra al panel, buenos días. Buenos días, amado, buenos días a todo el equipo, muy bien, buenos días a toda la gente que se suma en este momento con nosotros. Gracias por estar ahí, permanecer. Carolina, ¿qué había? Un bajo a hombre. Qué bueno que tú llegaste. Qué muchacho, más o menos. Qué bueno que tú llegaste. Por eso me mantengo aquí en mi equipo. Bueno. Cuántas cosas. Bueno, miren, ¿vieron la joven china que le hicieron la entrevista? Sí. Al final, Vladi no lo puso, pero al final, él le preguntó, ¿y cómo es su nombre? Y ella dice, china. Parece que es una china que tiene mucho tiempo, está plata, que ya aprendió el tigreaje. Tiene un negocio aquí en la Avenida Libertad, de venta de eso, de picapollo. Ok. Incluso yo estuve hablando con ella. ¿Cómo que le llaman? Un expreso. Ella me dice que ella es oriunda de una ciudad que está bastante lejos de Wuhan, ¿verdad? Quedó todo el foco ahora mismo del coronavirus. Muy, muy simpática ella. Que la mayoría de chinos que están aquí me informan que son precisamente de la ciudad de Guangdong. Una cantidad importante de los chinos de esa zona. Y en una, no sé si es la misma, pero la que vimos en estos días, ella hacía referencia que la disminución de la venta de los picapollos y la comida china era atribuido a lo propio de que de un inicio de año, de que estábamos en el mes de enero, que las cosas son más lentas. Pero ciertamente yo pienso que esto ha podido incidir en la venta, tal vez, de la comida china aquí a nivel local, porque el que come picapollos chinos, que come comida china, o sea, un asunto de, vamos a decir, de mental, puede de alguna forma relacionar lo que estaría pasando con ese rechazo que se está dando ahora. Yo diría que deben de volver a enfocarse a que pasamos por un virus a los pollos, donde Amado explicó y vino aquí el encargado de agricultura, de salud animal, y generó una especie de, y hay unos videos que indicaron que un desaprensivo explicaba cómo él a esos pollos muertos los convertía en comibles. Entonces, imagínate tú, la gente sabiendo eso, eso pudo haber generado más que el coronavirus. Sí, tenemos una llamada, buenos días. Digo yo. Buenos días. Saludos, buenas. Gracias. Sí, buenas. Te escuchamos. Yo diciendo un comentario, por eso es que a uno no le gusta comer esos pollos chinos, porque a los chinos le gustan comer monciélago, perro, gato, 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 gato. No, no, porque eso es lo que decía la gente. Saludos para Amado Rosa, hombre, en serio. Ah, saludos. Pero no, ellos aquí, ellos aquí no son, porque es que todo depende de. Mira, su éxito está precisamente. De donde estén, ¿verdad? Su éxito está precisamente en la persistencia y en un estilo de negocio de bajo costo para, y es por ello que ellos tienen también la facilidad. Primero, compran volumen. Segundo, tienen el negocio del pica pollo, es el chino, pero nada que ver porque no tienen ese tipo de alimentación aquí. Lo sé porque estoy relacionado con la colonia china y por muchos años he sido abogado de de chinos y he tenido la oportunidad de compartir. No es cierto que se coman aquí, el chino que está aquí tenga ese estilo de vida. Bueno.